Narrativa sonora Código libre Bueno, vamos a arrancar esta cuarta emisión de Behind the Songs que se obtuve con una noticia Yo tengo aquí algo interesante El día de hoy, por la mañana, fueron anunciados los músicos o grupos que son elegibles para hacer la generación 2020 del Salón de la Fama de Rock and Roll Esta es una selección que hacen cada año donde 5 o 6 grupos o solistas pasan a ser parte de este Son inducidos, esa es la palabra, inducidos al Salón de la Fama de Rock and Roll que está en Cleveland, Ohio ¿Tú has visitado? Sí, ya me di una vuelta por ahí ¿Y algunas fotos tuyas? Es una maravilla de espacio Es una maravilla de espacio y te encuentras con joyas que jamás te imaginaste que existieran porque lo ves ahí, lo percibes desde el guante de Michael Jackson o los lentes de memorabilia, los lentes de John Lennon o la cachucha que traía Bruce Springsteen en el disco el de Born in the USA y todo ese tipo de cosas lo encuentras ahí Bueno, en este año los inducidos, los comento rápidamente es Pat Benatar, Dave Matthews Band, Depeche Mode nuevamente The Doobie Brothers, Whitney Houston, Judas Priest que nuevamente participa Craftwork que también había sido seleccionado pero no ha entrado Los MC5 que también habían sido nominados pero no habían entrado Motorhead, Nanny Snails que también habían sido y no pasaron The Notorious B.I.G. estoy ya yendo hace un poquito al Hip Hop Rufus y Chaka Khan, ¿no? Algo del Soul y Rhythm and Blues Todd Rundgren, Song Garden, T-Rex y Thin Lizzy Creo que la lista está muy buena Oye, hay unos monstruos ahí Hay unos que van a entrar No, tienen que, no, fíjate que Doobie Brothers yo creo que Debe de ser, o sea, hay unos que debe Yo creo que los Doobie Brothers Todd Rundgren tiene que estar, creo yo Sí, sí, sí Motorhead yo creo que le van a hacer un favor a Rock and Roll tal vez A Judas Priest, no sé Judas Priest hace un año o dos años Porque también abren la votación al público El público puede seleccionar, bueno Judas Priest estuvo entre los cinco Por el público seleccionado, más no, los indujeron Hubo ahí una selección después y dijeron No, ellos no, vamos a meter a otra persona Es una ayuda, no determina A veces también cuenta la suerte Contra quién compites, ¿no? Pues sí Como habíamos hablado la otra vez En los charts Sí Todo depende de quién tienes Quién te toca, ¿no? Y de repente hay unos monstruos que dices Ay, caray Para poder ser elegible A estar en el Salón de la Fama del Rock and Roll Necesita haber pasado un plazo de 25 años Gracias De tu primera grabación Entonces, hay unos que apenas cumplen los 25 años Y son inducidos Como Nirvana Sí Apenitas terminando ese ciclo Fueron inducidos Pero bueno, estamos hablando de gente como los Duby Brothers O este Todd Rundgren Que ya le están pegando a los 45, 50 años De su primera grabación Sí, sí ¿No? Entonces, este Vamos a ver qué pasa Van a ver seguramente al público El pendiente Van a entrar 5, 6 Y después, bueno Son ceremonias muy interesantes Recuerdo todavía la de este año Cuando The Cars fue elegido Y fue la última participación en vivo De Rick Oak Que es el cantante Ni siquiera que alcanzó a vivirlo La experiencia Sí, el momento Hay gente que no cree en estos premios Y hay gente que ni siquiera los quiere recibir ¿No? Este Tom George de Radiohead Siempre ha dicho No, eso no me interesa Y hay mucha gente que dice Muchas veces son poses Yo creo que en el fondo Finalmente Son seres humanos Y los seres humanos Finalmente Después de Convivir con tantos años de éxito Lo que quieren es el reconocimiento Claro Sí, y estos están inducidos Pertenecen a una generación Hay miembros que tienen cuatro Cuatro Por diferentes Por solista Por grupo Por otro grupo Eric Clapton Tiene cuatro creo Por Porque De rock De solista Exacto Este También tiene como compositor Y no me acuerdo Sí, yo creo que tiene De The Verse Tiene con The Cream Tiene el solista Tiene Entonces hay muchos Tiene con Jarbert De Jarbert Y con Derek No, con este Con Blind Fate Creo Entonces Hay unos que han Cuadruplicado su participación Y bueno Vamos a ver que sucede ¿No? Este Siempre es interesante ver Ver qué pasa ahí Y bueno Hay unos que seguramente No van a volver a estar Si por ejemplo Kraftwerk o NC5 No son elegidos Bueno Dificilmente regresan Kraftwerk Digo Ahorita que lo mencionas Se me hace muy extraño Kraftwerk es un grupo alemán Sí De De Electrónica Y un poco de De este Progresivo Sí Que en Europa Tuvo un gran éxito Tremendo Acá en América Pues Lo recuerdo bien Cuando yo estaba estudiando Sí Sus discos eran así como Underground No había No era fácil Eran los robots Que parecían unas figuras Robóticas En sus conciertos En México sonó mucho Una canción que se llamaba Calculadora de bolsillo Sí Esa era la traducción En español Pocket Calculator Lo recuerdo Lo recuerdo que Sí era pegajoso El ritmo Y esas cosas Y el gran álbum El de El autobahn El autobahn Es un gran disco La autopista Exacto Pues si quieres ¿Qué tenemos de música? Bueno vamos a empezar Nuestro programa Porque también podemos Charlar aquí horas enteras Sin que nos Pongan el alto Pero ya nos están Diciendo que el tiempo También lo tenemos Sí Entonces vamos a empezar ¿Qué te parece Gerardo? Por una canción Que se llama Baby I Love Your Way Me gusta tu manera Esta canción Es de Peter Frampton Él la compuso Y tiene como curiosidad Peter Frampton Es inglés Pero vino a hacer su carrera Y se quedó a vivir En los Estados Unidos Peter Frampton Este La grabó primero En un LP Frampton Frampton se llamaba Ese LP Que no tuvo Mucha repercusión Inicialmente Pero luego Pero luego Lo desprendieron De un álbum en vivo Al siguiente año En el 76 Primero La primera fue en el 75 Pero luego La reeditaron Y lo sacaron La versión en vivo Que fue la que Finalmente se quedó Esta fue en 1976 Y es un álbum Es un álbum doble Que se llama Peter Frampton Comsa Live Que fue Marcó pues un hito En la historia De los álbumes en vivo Y la sigue marcando Es uno de los discos Más vendidos De la historia En cuanto a discos en vivo Así es Bueno hay algunos otros Y ahorita platicamos Un poco antes de entrar Porque hay controversia En cuanto a si hay Algunos que se acercan Pero es uno de los discos Más vendidos en vivo Más de casi 20 millones De copias Sí en el mundo Así es En los Estados Unidos Andaban en los 11 millones 12 millones ya A la fecha Yo creo que Sí entonces Sí ya sobrepasan Los 20 millones Un disco doble Que bueno también Este Tiene una peculiaridad En los Estados Unidos El disco En esa época 76 Te costaba aproximadamente Unos 7 dólares 7 cachitos Sí Costaban 7 7.90 Una cosa así Este disco valía Un dólar más En lugar de O sea de En lugar de De venderlo como doble Como un álbum doble Eran 14 dólares Los dos álbumes dobles Este nomás le agregaron Un dólar Y entonces se vendió Más fácil Y comercialmente Funcionó muy bien Aparte la figura De Peter Frampton Bueno era atractiva Para muchas mujeres El disco En vez de que se leyera O se abriera Como un libro Se desprendía Y se desplegaba Como si fuera un póster Entonces Este Marcaba mucho Sí con Peter Frampton En su plenitud En su plenitud En su plenitud En su plenitud De estudio Así es Era increíble Como No había pegado Tonto Y a partir del Frampton Comes Alive Se disparó ¿La escuchamos? La escuchamos Vamos pues La soltamos Y ahorita regresamos A Behind the Songs Thank you Shadows grow so long Before my eyes And they're moving Across the page Suddenly the day turns Into night To fall away From the sea But don't Hesitate Cause your love Fall away Ooh baby I love you away Every day Wanna tell you I love you away Every day Wanna be with you Night and day Moon appears to shine And not the sky With the help Of some fire Wonder how they have The power to shine Shine, shine, shine I can see them Under the blind But don't But don't Hesitate Thank you To do it It's a 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 Don't hesitate Cause your love Walk away from you I can see the sunset In your eyes Brown and gray Blue besides Clouds are stalking Highlands in the sun Wish I could buy one Out of Caesar But don't hesitate Cause your love Walk away Baby, I love you way Every day Wanna tell you I love you way Wanna be with you night and day Ooh, baby, I love you way Every day Wanna tell you I love you way Wanna be with you night and day Well... Well, pues ¿qué tal? No, está bien buena la canción Sigue uno sintiendo Lo que despertó Desde un principio esta canción Pasa el tiempo y no se No se le quita lo fresco A la canción Y la sigues cantando, como que es automático Para repetir el verso Peter Frampton hace tres días Dio su último Concierto Lo dio en California Su último concierto en vivo Él tiene una enfermedad que te la dije ahorita que ya se me olvidó Se llama miocitis Una variedad de miocitis Porque la miocitis es más bien un síntoma Que es una inflamación de los músculos Y que ya le está afectando Y dice que en poco tiempo él no va a poder Definitivamente tocar Entonces lo quiere hacer ahora, aunque ya le estaba costando trabajo Cierra ya sus participaciones En conciertos en vivo Y fíjate, estaba leyendo La última canción que cantó No fue de él, cantó Mientras llora mi guitarra Esa fue la última canción Yo creo que alguno homenaje a Josh Harrison Yo creo Sí, seguramente fue algo muy importante Para él en su carrera Que le marcó Y con eso quiso culminar su carrera en vivo Alive, en vivo Como él lo hizo en un gran disco Sí, pues qué pena Que termine enfermo Y hay que comentar otras cosas Siempre estamos comentando estas cosas tristes Sí, en estas semanas Vamos a tener que buscar gente nueva Que vaya a salir Pero bueno Nuestros ídolos así se están retirando Sí, hay algunos saludos Rápido Zaid Briviesca Muchas gracias María Victoria López También muy amable Fermín Mojica También manda saludos Muchas gracias Sergio García Muy amable Espero que te gusten la música Que estamos poniendo aquí Y seguimos esperando aquí sus comentarios Podemos interactuar con ustedes Y lo que vamos a hacer es eso Interactuar Sí La semana pasada Algunos pidieron Así es Ahora Hablando de eso Pues la siguiente canción Es una complacencia Gerardo De tu amigo Erick Nieto Erick Nieto De la Ciudad de México Sí Nos pidió Pues que si no Nos complaceamos con una canción Pasamos a ¿Te parece la siguiente canción? Vamos Esta canción Se llama Money Es de un grupo Ochentero Sí Este Que se llama Prefab Sprout Así se llama el grupo Yo en la Ciudad de México Lo conocía como los Sprouts Lo escuché en dos o tres Estaciones de radio Este Te decía Fuera del aire Este Que Me gustó el grupo a mí Sí, claro Este Es un grupo Se nota Fino Podríamos decir la palabra Con influencias Tipo Level 42 Tipo Algo de El Spandu Ballet Algo de Durán Durán Incluso un poquito Tal vez no tan electrónico Como Durán Durán Pero algo como Este Tiene un pop Fino Creo que esa es la palabra Adecuada de Es un pop Un pop fino Así Inglés Claro Inglés En todo su esplendor ¿Qué más puedes decir de este grupo? Bueno Básicamente Prefab Sprout Es el concepto Manejado por Por este Un gran músico Que se llama Paddy Macaloon Originalmente su hermano También estuvo ahí Dentro de la banda Pero Paddy Macaloon Es el que hace El sonido Fundamental Y el compositor principal Y el vocalista Exactamente Vamos a escuchar esta canción Que se llama Bonnie Que es de su disco Uno de sus mejores discos Que se llama Steve McQueen En lo personal Prefab Sprout Me gusta muchísimo Prefab Sprout Y como bien decías Es un grupo Que yo creo que tuvo Este Mala dirección Porque no fue tan popular Como pudo haber sido Mira Los críticos Musicales A nivel mundial Estaban sorprendidos Por la calidad musical De este grupo Pero no fue así El público El público El público El público No respondió En las ventas Como se esperaba Todas las revistas Musicales Lo estuvieron Elogiando al grupo Durante un buen tiempo Y cosa curiosa No repercutió Tanto en las ventas En las ventas Y en ese tiempo En los ochentas Lo que importaba Era la venta La venta del disco Esa era era importante Entonces digo Si tuvo Colocaciones listas Ah si Si tuvieron sus discos Tuvieron varios hits Sobre todo este álbum Steve McQueen Le pusieron Steve McQueen En honor al Al nombre Del actor americano De hecho En Estados Unidos No se llama Steve McQueen El los demandó Y le prohibieron Usar su nombre Y en Estados Unidos Le pusieron Two wheels good Dos buenas ruedas Dos buenas ruedas Así se llama Nada más en los Estados Unidos En todo el mundo Se llama Steve McQueen El álbum De hecho La portada simula Alguna No de hecho No se si recuerdes En la película El gran escape Es de 1963 Si mal no recuerdo Steve McQueen Sale en una moto Triumph Inglesa Este Clásica Esas motos Para la gente Que sabe de motos Es una marca muy fina Muy requerida Por los motociclistas Entonces sale en una Triumph Y en la portada Del álbum Steve McQueen De este grupo Estalen ellos En una Triumph Igualita Entonces están allí Ellos Encimados Con la chica Ahí arriba De la motocicleta Dando la idea De que Steve McQueen Pues o sea Cuando La imagen clásica De la película El gran escape Es Steve McQueen En la motocicleta Entonces Steve McQueen No le gustó La idea Y los demandó Entonces no usaron Su nombre Dentro de los Estados Unidos Allá hay Allá hay Ya murió también Pues vamos a escuchar Bonnie Con Prefab Sprout Es del 85 Así es Vamos pues Prefab Sprout Bonnie I spend the days With my vanity I'm lost in heaven And I'm lost to earth Didn't give you minutes Not even moments Not even moments All my life In a tower of four Shaded feelings I don't believe you When you were there Before my eyes No one planned it To get for grabbing I count the hours Since you slipped away I count the hours That I lie awake I count the minutes And the seconds too All I stole And I took from you But finally Don't live at home Don't live at home Words don't hold you Broken soldiers I'm a silent man I'm a silent man I'm a silent man Gracias por ver el video 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 I We could live For a thousand years But if I hurt you I'd make white Vomit tears I told you That we could fly Cause we all have wings But some of us Don't know why I was standing I was standing You were there Two worlds Colliding And they could never Tear us apart Tear us apart Tear us apart You 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 were standing I was there Well Ya regresamos Ya regresamos Nos quedamos Cantando la Gera Si casi casi Se pega En la gira que vino a México En el noventa y uno Indexes Estaban promocionando y esa era la gira X del disco precisamente así, X y le comentábamos ahorita durante la canción, que esta canción que acabamos de escuchar, no la interpretaron en la gira, o sea, se dedicaron más al disco nuevo y algunos otros hits y sencillos que tenía, pero esta no la interpretaron, el grupo que abrió a un recuerdo esa fecha fue Los Amantes de Lola Ah, mira, Los Amantes de Lola les abrieron a Inexcess en ese momento del 91 ¿Repleto el auditorio? Sí, pues es que era era un acontecimiento Era un acontecimiento Yo no estaba en México todavía, pero recuerdo bien que se hizo mucho hincapié en el orden, que te decían, yo creo que estaban a prueba los organizadores de que si algo pasaba, no se volvían entonces la gente como que se se comportó mucho, se puso las pilas y se comportó muy bien y aparte había como varios filtros para poder entrar desde afuera, pero todo fue muy bien regulado, ya tenemos antecedentes Sí, sí Digo, si alguien pudo asistir al concierto de Queen o los de Rod Stewart en Querétaro Sí, hubo hasta muertos Allí en el de Querétaro Este, que la gente ya a veces ya con excesos ya accedida en algunas sustancias No, y no le puedes decir que no pues a la gente tanto tiempo Y es la multitud multitud que está y aparte se formaban horas antes Claro, a mí me extraña que no hubiera alguien con visión pues dentro del gobierno, verdad que dijeras tú, esto no lo puedes prohibir Es que había otras cuestiones Y si empiezas con uno cada semana pues se va, la válvula va soltando la presión Esa es la lógica Pero en este caso había ciertas políticas más opresoras sobre los jóvenes Ah, sí Que los tumultos juveniles pues eran un caldo de cultivo para ideas, ¿no? Sí Y más estamos hablando de finales de los 60 principios de los 70 Entonces había mucha represión Este, hay la idea de que los Beatles iban a venir a la Ciudad de los Deportes en 1965 creo que era agosto del 65 una fecha casi confirmada pero en este tiempo el regente era Ernesto Pedro Uchurto dijo, no señores aquí no entran ni se les ocurra y no hubo fecha ¿no? Entonces, este los dos vienen porque hubo los contactos del hijo de Díaz Ordaz Sí Era Alfredo Díaz Ordaz que era rockero y que pues era el película del presidente Exactamente quería que tocaran para él entonces, bueno se van dando cosas ¿no? Bueno, ahí tuvimos ya algo de los australianos sin exceso y algo de la historia de los conciertos Sí Esta canción a nivel mundial pues vendieron muchísimos discos aquí tengo solo los Estados Unidos vendieron 12 millones hasta el 2012 en todo el mundo más de casi 30 millones de copias ¿no? Entonces bastante bastante exitoso alcanzó el séptimo lugar en el Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos Este es un disco noventas ¿no? O sea, digo Idex S es un grupo que suena ¿no? A lo que sonaban en el principio de los noventas así sonaban ¿cómo sonaban los noventas? Así Así es Yo creo que sí lo definen a los noventas él y yo tú Sí, así es como sonaba Yo pondría esos dos grupos como icónicos de los noventas El sonido de esa época Vamos a dar un cambio Ahora nos vamos a De aquí Hasta allá Hasta allá Hasta el otro lado Mientras vas preparando la música Saludos a Guadalupe Manzor Muchísimas gracias Maestra Claudia Claudia es mi hermana Muchas gracias Claudia Tomás López Meli Limón Muchísimas gracias Jorge Hernández Muchas gracias por los saludos de estar aquí en contacto con nosotros Y este Híjole Ahora sí nos vamos a ir Pero qué bueno que hay y que se escuchen cosas Heavy Metal Al Heavy Metal en todo su esplendor Sí Esta banda Iron Maiden Sí Hechos de hierro Así Son ingleses también Todavía andan sonando Acaban de estar hace 15 días en la Ciudad de México Imagínate Todavía andan sonando Sí, exitosos Lleno Y bueno Iron Maiden Como en todos los géneros Gerardo Yo siempre he dicho cuando alguien me pregunta qué género te gusta más o qué es esto y lo otro Pues tiene uno sus predilecciones Pero también hay una respuesta que a mí siempre me ha gustado Hay dos tipos de música nada más La buena y la mala Así les contesto yo Entonces en el en la en el en el metal pues hay bueno y hay malo igual que en la igual que en la música clásica Y en todas las expresiones artistas Es una frase que yo utilizo mucho de Shekhov que dice para el arte hay dos tipos nada más el que te gusta y el que no te gusta Así es fácil Es tan subjetivo Deseado a Fernando Marcos en el fútbol no más no importa que tengas 40 años el jugador o 18 hay dos tipos de jugadores los buenos y los malos nada más Es lo mismo en la música Exactamente Entonces este dentro del metal creo que esto es de lo mejor que hay Iron Maiden la prueba está que están vigentes después de 40 años o más tal vez Sí, sí, sí ya más Entonces este vamos a poner una canción que se llama Two Minutes to Midnight Dos Minutos para la Medianoche Esta canción el título de la canción fue tomada porque existe un reloj atómico Ahí en los años 50 cuando empezó la Guerra Fría a nivel a finales de los 40 Truman este autorizó la construcción de la bomba de hidrógeno entonces los rusos empezaron Y eso representaba riesgos para la humanidad Para la humanidad Así es No nada más para el pleito entre Rusia y los Estados Unidos Entonces en la Universidad de Chicago que es ahí donde está este reloj este adelantaron las manecillas pues cuando ellos suponían que a las 12 de la noche era cuando se extinguía la raza humana Entonces lo pusieron este dos minutos antes Llegó hasta dos minutos Ahorita está como a ocho No, no, no se acaba de acercar Gerardo Se acaba de acercar Lo dejé bien Recorrieron otros 30 segundos en los últimos dos años porque agregaron el daño al clima al cambio climático Sí, las decisiones políticas Así es El hecho de la elección del señor Trump Sí Vino a entorpecer un poco lo que venían ganando ya en los foros para combatir el cambio climático Que yo no le llamo cambio climático porque se me hace muy suave ese término Es un ecocidio y es una catástrofe que pone en peligro No es un cambio Un cambio es un traslado de un lado a otro Le pusieron muy suave el título yo creo porque sí está ocurriendo ya cosas muy impensables Estamos siendo testigos quizá no esté tan lejos pues como pusiéramos pensar si no hacemos algo al respecto Y bueno pues entonces tenemos ahorita algo de La Dama de Hierro Esta canción está compuesta por Bruce Dickinson que es la que es la voz Dickinson es el vocalista y también por Adrian Smith que es el guitarrista de Iron Maiden Curioso también porque casi Steve Harris Steve Harris está mucho en las composiciones esta vez no está este bueno creo que es su cuarto o quinto disco del ochenta y del ochenta y cuatro del ochenta y cuatro ajá y ya tenían bueno ya en la escena ya estaban Power Slave Power Slave y ya tenían cosas como este The Number of the Beast que ya habían ya representado algo y ya tenían la figura icónica de Eddie que es su como mascota si así es una calaca que adapta Iron Maiden rompió todos los récords de asistencias a conciertos en Brasil Maracaná en lugares ya grandísimos este masivos después estuvieron ahí con Queen rompiendo marcas a ver quién llenaba estadios más grandes entonces me acuerdo bien cuando en Brasil son muy muy idolatrados este grupo en México también en México también en México también hay una legión que es fiel fiel fanática de Iron Maiden y pues vamos a escuchar algo de metal duro de una vez dos minutos para la medianoche vamos a Iron Maiden y pues vamos a ver ¡Gracias! 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 ¿Ya estamos? ¿Ya regresamos? ¡Avisenme! ¿Ya regresamos? Sí, ya estamos, nada más estamos vacíos Buena, buena canción, aquí nos movió, nos movió a todos Si hubieran visto en cabina, también estaban un poquito acelerados, ¿no? Sí, también se prendió Vamos a ver si podemos tener algo de heavy metal, al menos una Sí, hay mucho público para eso, vemos aquí en los saludos las respuestas Ahí se ven la gente, pues dice, excelente canción, gran rola Avisenme, Jaime RM, una gran rola Diego Rubin, que ya se ganó la insignia de fan destacado ¡Gracias! 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 No, pero hay de todo Hay de todo, hay de todo, también para este Y este programa ha tenido precisamente una variedad de géneros ¿No? Sí, pues se trata de que haya para todos Y aparte, creo yo que estamos eligiendo canciones que más o menos le gusten a toda la gente Sí, puede haber de todas, somos desde Los Carpenters Así es Hasta Jerome Mangan, entonces podemos hacer un recorrido amplio Y hasta vamos a incurrir ahorita a entrarnos al blues, a una área de rock también El rock blues El rock blues es un género que se le dio a la siguiente estrella que vamos a presentar que es Janis Joplin Sí Es un género que venía desde adentro Janis se dio cuenta que tenía el poder de atrapar al público pronto con su voz Sí Entonces, vamos a poner una canción que es un clásico Fíjate que esta canción Era una americana Era una americana Se llamaba Porgy Ambes Y era originalmente un área de esta ópera Entonces, en los años 30 Pues ya la sacaron y le dieron una connotación ya de jazz De jazz Porque fíjate, muchos jazzistas O sea, Ella Fitzgerald Miles Davis Miles Davis Todos tienen, hay versiones de Louis Armstrong Louis Armstrong Todos ellos tienen Todas, Sara Vaughn Sara Vaughn Oscar Peterson O sea, todos los grandes del jazz de ese tiempo De alguna manera John Coltrane también John Coltrane Bill Evans se llama para acá en el piano Sí Y yo creo que la que se va por esta tendencia más de blues es Janis ¿Sí? Y hace una marca tremenda con esta canción Mira, hay una cosa que en las grandes canciones Así mundiales de cualquier género, Gerardo Hay una cosa que se llama métrica en la música La métrica no es más que la medida Pitágoras lo descubrió eso Pitágoras descubrió las notas musicales Es un matemático Entonces, la música tiene siete notas Y no tiene más Si tú usas otra nota Ya entra a otra escala Otro tono Otro tono Pero no puedes cambiar Inventar una nota Entonces, eso se llama métrica Las buenas canciones Se caracterizan por tener una métrica excelente Y eso les da lugar A que puedas ponerle el género que quieras Y no están fuera de lugar Sí Entonces, esta canción es un ejemplo de ella Que puedes meterle ya reggae Hasta música disco Puedes hacerte esta canción Que no lo dudo que por ahí haya alguna versión Hip hop o de alguna cosa Claro que la mayoría de las veces por jazz y por blues Que más o menos se le cantó hacia ese lado la canción Pero tiene una plasticidad por así decir la canción Que en eso consiste de una buena métrica Podríamos decir lo mismo acá en español como Bésame mucho Sí Que la meten hasta de disco La meten los Beatles Sí, se puede ajustar fácilmente En diferentes géneros Entonces, este Las estiran Como decíamos entrecomillado Las estiran la canción La acortan Lo que quieras Si no, no destruye su esencia Por la buena métrica Esa es la razón Entonces, esta canción Con 38 mil versiones diferentes Imagínate Todos los géneros que puede haber ¿No? En esta canción La cantaron La grabaron Booker T And the MGs Sarah Brightman James Brown John Coltrane Perry Como Sam Cooke Kenny G Peter Gabriel Infinidad Y hasta Jerry García Mahila Jackson Al Jarró Lee Konitz Peggy Lee Paul McCartney Willie Nelson Lou Rawls ¿Quién más te gusta? R.E.M. Nina Simone Smashing Pumpkins Sonny and Cher Bill Stewart Que fue el que curiosamente En los años 60's Bill Stewart Es el que lo llevó más alto En los charts Entonces, este Llegó Janis Joplin Y quiso hacerle una versión Ella, muy particular En el segundo álbum De Janis Joplin Que se llama Cheap Thrills Ahí metió Esta versión Con Holding Big Brother Big Brother The Holding Company Y su grupo Que fue el último disco Con ellos Porque luego Ya salió el de Blues Cosmic Band Ya más particular Los discos de Janis Joplin Esta canción Que bueno Es un clásico En su voz La interpreta En Woodstock En Woodstock Si Este Y también hay un dato Muy interesante Esta es la última canción Que canta en vivo En su vida Summertime Fue en un concierto Que dio En agosto En agosto Del 71 Ella muere en octubre No, 70 Del 70 En agosto del 70 Murió el 4 de octubre Y ella muere el 4 de octubre Del 70 O sea, mes y medio después Ella fallece Pero la última canción Que cantó en vivo Johnny Joplin Fue esta precisamente La canción Hay una versión De esta canción De un viaje que hizo a Suecia En el 69 Yo creo que es la mejor interpretación Que encuentran en Youtube Ahí de De esa canción En blanco y negro está Por cierto Y este Esa Se las recomiendo Que la busquen Pero vamos a escucharla Y yo creo que Sabes que Jesús La escuchamos Y la dejamos Porque ya van a dar las 9 Así Oye Nos podemos seguir un poquito más Cabina Muchas gracias Nada más por un día especial Sí, un día Felicidades otra vez Gerardo Un día antes Entonces ya no alcanzamos a regresar Vamos a escuchar Entonces sí, regresamos La escuchamos Summertime Y regresamos todavía a poquito A despedir el programa Ok, muy bien Vamos a escucharla Summertime 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 Time Time Child Loving season Fischer Champignon Cabin Tom La Sea A Nude To La 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 Estre La 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 And your mouth's so good-looking, baby She's looking good now Hush, baby, 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 baby No, 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 don't you cry Don't you cry guitar solo guitar solo One of these mornings You're gonna rise, rise up singing You're gonna spread your wings Child and take, take to the sky Plung the sky Until the morning Honey, nothing's going to harm you now No, 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 no Le he oído miles de veces esta canción Y es un tema que tiene 50 años de grabada Sí, sí Fácil, es el 68 Sí, pero ahí está más de 50 años Ahora sí, ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos y no nos queda más tiempo más que anunciar la próxima canción Sí, no, la última, con esa acabamos Y con eso va a empezar la fiesta Porque ahorita ya nos vamos a ir a festejar Aunque sea martes Y bueno, ya esta canción se prestaba para eso Para la fiesta Bailábamos en nuestros años mozos, Gerardo Estas canciones, todas las discotecas Algo de música disco Y es algo de música disco, sí, para complacer a otras personas De Casey and the Sunshine Band That's the Way I Like It Harry Casey, este, de Miami Ellos, ¿no? Y todavía anda haciendo cosas Creo que por ahí haciendo algunos tributos de música disco Sigue tocando Y este, fue un himno en la época disco Y fue número uno, dos veces esta canción Sí, que era un oso La desplazó Fly Robin Fly Que era del mismo tipo De ese tiempo Silver Convasion Y luego volvió a desplazar la That's the Way La época disco de los Mediados de los setentas Exacto Pues nos vamos con esa Muchas gracias Jesús Gracias a todos Muchas gracias La próxima semana nos vemos aquí Nos vemos la próxima semana Ah, vamos a repetir el programa el viernes, ¿no? Ah, sí, viernes a las ocho de la noche Por CódigoLibreRadio.com Se escucha nuevamente el programa Y están guardados y almacenados En CódigoLibre Diagonal iBooks.com ¿No? En la plataforma de iBooks Ahí están todos los podcasts Pues la próxima semana Nos vemos y nos escuchamos Gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.